Eran las 9.30 de la mañana cuando vecinos escucharon gritos en la casa de Don Ángel, en la colonia central del sector Rivera Hernández, y es que se trataba de dos perros Rottweiler que estaban atacando a una menor de dos años, junto a sus dos bisabuelos, quienes forcejeaban con los canes, pero no pudieron hacer nada. Al instante se hicieron presentes tres elementos de la policía militar, cercanos al lugar y le dispararon en reiteradas ocasiones, para evitar así que más personas fuesen heridas. Pero la menor ya había fallecido, según el tío de la niña, ellos nunca se esperaban algo así. Mi mamá quiso defenderla, es una señora de edad de mi papá y también los atacaron. Si nosotros hubiéramos estado, no sé, tal vez hubiéramos evitado lo más seguro, pero ellos son unos señores de edad y ella es una niña indefensa y esos perros. No, pues según como no estábamos, según lo que me han dicho, el perro se soltó, la niña como siempre que jugaba, pero no la atacaba y la atacó. Entonces, a los gritos, mi mamá la fue a auxiliar, pero igual la atacaron y a mi papá también. La abuela de la menor, con profundo dolor, indicó que ya todo estaba preparado para celebrarle el cumpleaños de Alizón el próximo domingo. Pues sí, ya habíamos planificado el transcurso de esta semana y vamos a hacer los preparativos. La encargada de pediatría del hospital, Mario Catarino Rivas, indicó que la menor ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso a la sala de pediatría, ya que por su corta edad no resistió las mordidas de los perros. La niña entró fallecida, entró sin signos vitales, sin evidencia alguna de vida, entonces nosotros se le hizo maniobras básicamente porque no sabíamos si había muerto en el transcurso en que los policías militares la trajeron aquí al hospital o si había muerto mucho tiempo después. Como no sabíamos el tiempo, se le hicieron maniobras, pero definitivamente la niña entró muerta. Después decidimos trasladarnos a la casa, ubicada en la colonia central del sector Rivera Hernández, en donde el bisabuelo de la niña, quien también fue atacado, manifestó que se siente culpable, ya que en el momento del ataque él se encontraba tomando agua. Sí, entonces yo no me fijé por estar agarrando agua, que hay escasez, directo no me fijé, ¿verdad? Cuando la niña cruzó y entonces el perro se le tiró y no le bastó, se soltó y ahí la agarró. Cuando la doña quiso intermenizar, se soltó el otro, eran dos perros y les cajeron y ya cuando yo como y así. Si yo no hubiera estado, porque a veces me voy a hacer algún mandadito, pero yo siempre le decía a ella, entré a esa niña acá adentro, cerrá y está, que ya voy a venir. Por su parte, las autoridades de la policía militar, quienes rescataron a los dos señores, indicaron que tuvieron que neutralizar a los canes, ya que estos se encontraban en un momento de ira. Se procedió de inmediato a dar respuesta y se tuvo que utilizar las armas para tratar de inmovilizar a los caninos, ya que el ataque estaba en contra de ellos y era primero la vida de las personas. De inmediato se trasladó a las personas heridas al hospital Mario Catarino Rivas, donde lamentablemente murió la menor de edad. La señora se le está brindando asistencia médica, ya que tiene fuertes laceraciones, producto de la mordedura de los animales, tanto en los brazos, en las piernas y lo importante es que se logró a tiempo para tratar de evitar la pérdida de otras vidas humanas. Ahora, los familiares de la menor Alison Esmeralda González Cedillo, quien iba a cumplir dos añitos el próximo domingo 2 de agosto, solo aprecierán sus fotos y las mantendrán en sus corazones, como aquella niña dulce, tierna y amorosa. Hemos venido hasta el lugar donde ocurrió este horrible hecho, donde perdió la vida esta menor de tan solo dos añitos, donde lastimosamente fue cruelmente atacada por estos dos perros rottweiler, que pues perdieron el control al momento que la niña era atacada por estos dos animales. También sufrió mordeduras su abuela y su abuelo. Y pues ahora solo ha quedado pues donde murieron estos dos animales, donde la policía militar pues los tuvo que venir a matar. Solo ha quedado la sangre en uno de esos lugares. Pues como les digo, no hay palabras para relatar este horrible hecho que ha ocurrido aquí en el sector de la Río Hernández, en la colonia central de este sector de San Pedro Sula. Pues con el permiso de la familia de Oliente, compañeros, este ha sido un reporte hecho en cámaras por Denis Ábrego, Román Paz, para Noticiero Campus Televisión.